Dentro de dos meses ya van a tener un G.I.O.N.E. Y yo voy a venir para la inauguración y cumplió su palabra. Y yo creo que con esta clase de gente creo que es bueno tener como gobernante porque está cumpliendo ya con unas necesidades básicas, ¿verdad? A través de su conjunto, trabajando, ¿verdad? Y creo que llegando a la gobernación podemos conseguir más, mucho, ¿verdad? Y como le dije ese día que él iba a ganar, ganó. Jacob, ah, no gana y ahorita. Haga el número uno, ponga el número dos, ponga el número uno. Entonces está ya para vos, Hugo Javier. Número uno, para vos. Y le agradecemos. Hugo Javier, gobernador 2018. El candidato de la unidad.